Muchas gracias Javier, Benro, Gaby, compañeros de ABC TV. Estamos aquí en el local de la Secretaría de Emergencia Nacional donde el Ministro Joaquín Roa, en compañía del Intendente de la Ciudad de Asunción, Mario Ferreiro, encabezan esta reunión interinstitucional de coordinación para hacer frente a las inundaciones. En este momento habla el Ministro Julio Ullón en representación de la Presidencia de la República. Escuchemos. De los inundados, ¿verdad? Que va a estar eso siendo coordinado acá por la Secretaría Nacional de Emergencia y bueno, desde ya todo el apoyo del Gobierno Nacional para esta situación de emergencia. Muchísimas gracias. Lo que manifiesta el Ministro Julio Ullón en representación de la Presidencia, ahora habla el Ministro Dani Durán. Estamos trabajando en conjunto, muy importante para nosotros todos estos datos que vamos a poder recabar y ya lo venimos trabajando de antes, dando una esperanza en cuanto a un trabajo tanto en el Bañado Sur como ya llevamos adelante los proyectos, como un nuevo proyecto en el Bañado Norte en donde vamos a estar implementando en conjunto con la Municipalidad de la Capital la proyección de 3.000 nuevas viviendas en este periodo del 2018-2023. Así que colaborando muy de cerca en todo lo que sea para ayudar en esta emergencia nacional. Muchas gracias, Ministro. Agradecer también al Ministro Arroa, al Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, al Ministro de la Cenabistad, a los presentes porque hay también representantes de otros organismos, también por supuesto a los referentes de los barrios con quienes trabajamos habitualmente. Queremos dejar la constancia expresa de que la Municipalidad de Asunción va a trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional. Hemos tenido la expresión solidaria del señor Presidente de la República. Parece que ese es un tema muy importante de señalar, ya que el mismo mostró inmediatamente su preocupación y su posterior ocupación en el tema. Con el Ministro Arroa ya tenemos alguna experiencia de los años anteriores. Sabemos que la ciudadanía también genera una tensión social importante porque ve ocupados algunos de sus espacios públicos, lo cual no es lo ideal, pero siempre explicamos que la tensión del ser humano es lo más importante primero y después ir viendo los planes a mediano y largo plazo. En ese sentido también me congratulo que el Ministro de la Cenabistad nos confirme esto que venimos hablando ya varias semanas atrás. Hay un desarrollo previsto para el Bañado Norte y otro para el Bañado Tacumbú que también está bastante avanzado. Porque a veces la gente nos dice y siempre responden a la emergencia y no tienen un plan para a mediano y largo plazo. Nos dicen siempre hay inundación... Lo que manifiesta el Intendente de Asunción, Mario Ferreiro, de esta manera inicia esta reunión de coordinación institucional encabezada por la Secretaría de Emergencia Nacional y la Municipalidad de Asunción aquí en el local de la CEN que cuenta con la participación además de instituciones como la ANDE, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las instituciones, direcciones también de la Comuna Capitalina. Esta reunión se inicia ahora, así que estaremos ampliando los detalles de esta reunión, compañeros. Gracias, Carlos Ortega. Entonces también ahí en esta reunión justamente donde están las autoridades nacionales preocupadas por el caso también de la inundación y de los desplazados.